Si hay algo que caracteriza a los Pumas, son sus rasgos. Esos matices de su ADN que los hace únicos. Identidad. Esa es la palabra que resume de la mejor manera la virtud para reconocer al seleccionado argentino. Estos son los Pumas, ese equipo con el que todos, de alguna manera, nos identificamos. En primera instancia, un orgullo enorme de mío y, por supuesto, de toda la familia. Nosotros que somos una familia de rugby, que crecimos viendo y jugando al rugby, y mi viejo también. El hecho de verlo jugar Emiliano con la celeste y blanca, sin duda que es un orgullo enorme y una alegría. Y ver a Gonzalo en la cancha con la camiseta de los Pumas realmente es tener un orgullo enorme porque sé todo lo que significa el esfuerzo, la constancia, la cabeza que tuvo que tener para lograr esa camiseta. Él, desde chico, yo me acuerdo que me pedía circuitos de rugby para practicar desde que tenía seis años. Yo me lo llevaba al entrenamiento, así que siempre fueron muy partícipes del rugby y siempre fueron muy fanáticos los dos. Verme a mí entrenar y desde el esfuerzo que podía llegar a hacer yo a trasladarlo ellos al esfuerzo que tenían que hacer. Gonzalo con un foco, insisto, muy, muy, muy marcado desde muy chiquito de qué es lo que quería hacer con el rugby. Lo acompañé a todos lados, yo más, cuando ellos empiezan que tenían nueve años, mi hija tenía ocho, bueno, a ver, elijan, porque de todos lados eran buenos, handball bueno, volei bueno, esto no, bueno, chicos, a ver, traté de enfocar en rugby y atletismo, porque si no, la mamá era tremenda, no podía dividirme en tanto. Ahí empezó todo, en los cedros, así chiquitito. Me tenía que ir a La Plata, a Rosario, jugaban y yo cargaba el auto con cinco bestias como él. Vamos a La Plata y vamos a todos lados, yo no paré. Ahora mismo, donde él juega, cuando está acá en Argentina, estoy ahí. Los hermanos de él estaban jugando al rugby en ese momento en el club, con lo cual nació y creció siempre al lado de una cancha. Desde que nació ver rugby, viendo los partidos de rugby del club, del seleccionado, de los Pumas, de lo que fuera, siempre fue un sueño para él que terminó concretando. ¡La oportunidad! ¡Va y va a Bufferi! Emiliano Bufferi, seca en la host de sus compañeros clubes y ganó la serie para Argentina. ¡Vamos a la Copa! ¡Vamos a la Copa, la Copa, la Copa, la Copa, la Copa, la Copa. ¡Vamos a la Copa, la Copa, la Copa, la Copa! Yo estuve ahí, yo estuve, fue en Londres en el 2015. Fue tremendo. No me olvido más, ese partido no me olvido más, se me acercó. Fue por todos lados en el estadio, me encontró y fue algo mágico. Él enseguida me venía a buscar. En ese 5 metros la banda. Ahora la Caminita. ¡Vamos, vamos! El 3-2-1-0. ¡Y lo uso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! a tener un hijo en febrero. Yo creía que le podía cambiar el foco y realmente me dice no, ahora estoy mucho mejor, pues tengo por quién jugar. Fue muy emocionante sentir que él podía llevar toda esa cuestión interna a ponerla frente a su hijo, hija, lo que tenga y realmente tener ese objetivo fue realmente impresionante.